Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanecer Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme Pa' arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar Y agarraste por tu cuenta las marandas Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Que sin tus caricias deben ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura, ya, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quieras Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Ya agarraste por tu cuenta las marandas Y aunque te amo, ya, 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 Gracias.